Ustedes a las personas que de manera honorífica me acompañarán con su consejo y acción en la labor asistencial que me han comentado. Gabriela Luis Benítez Cristian Lucero Guzmán Jiménez Eva Cabrera Azulita Julio Cacho Salazar Oral Castillo de Cañero María Eloína Fernández Trabajal José Luis Millán Cecín Héctor Sánchez Morales